Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias Marta Ries corresponde a las declaraciones de Antonio Rossi en el programa de Ana Rosa. La periodista regresa al Club Social después de haber hablado anteriormente sobre su portada con Antonio David para responder a las acusaciones de sus compañeros y, en especial, a Alessandro Lecchio por llamarla amante en repetidas ocasiones. Después del intenso enfrentamiento entre Marta y el italiano, la periodista responde a Antonio Rossi sobre sus comentarios en relación a la actitud de riesgo y la sugerencia de una conversación con Rocío Carrasco, como periodista sí que la entrevistaría, como todos los que estáis aquí sentados. Ante la declaración, el colaborador le pregunta a su compañero si no considera eso una provocación, a lo que Marta contesta con otra cuestión, tú entrevistarías a Antonio David Flores. Todo el mundo puede entrevistar como periodista a quien quiera. Antonio Rossi comenta muy calmado, Marta, formas parte y para mí es una provocación porque eres la pareja de la persona que está señalada por Rocío Carrasco. Además, el periodista añade, podrías decir que no evidentemente, es innecesario. Joaquín Prat apoya la postura de su compañero mientras riesgo se defiende, muchas amigas íntimas de Rocío Carrasco la han entrevistado, es exactamente lo mismo. Por su parte, Paloma García Pelayo interviene, yo no lo veo como una provocación, pero creo siendo la pareja de Antonio David sería chocante. Aún así, la colaboradora lanza una pregunta a su compañera, durante estos años que ha surgido con más fervor el conflicto entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Marta como periodista que ha ido a Málaga a traer exclusivas de la parte de él, ¿cuántas veces has intentado contactar y constatar la información con Rocío Carrasco? Marta Riesco responde a la periodista que no lo ha hecho y acusa a su compañera de no haber entrevista tampoco a Antonio David, a lo que García Pelayo responde, te puedo enseñar todas las veces que le he llamado y no me ha contestado. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.